Ponme una rancherita o que? No, mi hijo no, esta canción me gusta macizo Ejo me dan una ganas de tomar con ella Vale, chala verga Y vamonos pa'l corral Vámonos pa'l corral Aaaaah Ay hijo de su chingado madre ¿Qué pasa contigo? Dímelo Pero si le ponen la canción Le da una depresión Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta